En hace un tiempo me decimos otra cosa, pero los dos errores infantiles que tuvimos hoy, por eso no llevamos algo de ningún punto, creo que llegaron esas dos, tres veces y nos convirtieron en golpes, errores individuales y bueno, eso tenemos que corregir. Ya venimos y vienen así desde que empezó el campeonato y nos faltó más exterminación y a los chicos no se les puede, están poniendo el pecho en la cancha, los chicos de Guaraní, las inferiores, y más de lo que están dando no se puede, entonces falta, nos faltó patear al arco, pero estuvimos ahí en el arco de ellos, pero no pudimos concretar. ¿Qué se trabaja pensando en el próximo partido? Se trabaja para tratar de sacar un buen resultado, cada vez, todos jugaron hoy para nosotros, pero no pudimos ganar y bueno, hoy el miracle tenemos que tratar de salir a jugar, a ganar o a no perder, porque después nos toca uno de local para ver si podemos sumar cuatro puntos en estas dos fechas.